Buenos días, soy Ana Banquer, directora de comunicación del Gran Premio a la Innovación. Bienvenidos a la sección Más que Nunca Innovando Juntos, donde damos voz a las marcas innovadoras. Hoy, en la edición especial sobre los productos del año 2021, nos acompaña Inmaculada López, directora de marketing de Aceitunas Torrent. Hola Inmaculada, ¿cómo estás? Hola Ana, es todo un placer estar aquí con vosotros hoy. Inmaculada, enhorabuena, porque vuestra gama Oliva Clan ha sido galardonada como producto del año 2021 en la categoría de Snacks para Niños. Cuéntanos, por favor, en qué consiste la innovación de este producto. Hemos logrado este galardón, estamos muy contentos, y es que esta innovación supone la creación de una nueva categoría de producto, la de Aceitunas para Niños en formato de Snacks. Consideramos que la innovación de producto principalmente reside en la gama, que consiste en aceitunas aromatizadas con fresa, chocolate, pizza, a la que hemos, además, reducido su contenido en sal. La presentación también es muy clave en esta innovación, porque es una latita con cierre al vacío, totalmente segura, y que permite el no llevar líquido, para una mayor manejabilidad de forma autónoma por parte de los niños. Y también el concepto de marca, que bajo el eslogan Las Aceitunas Más Aventureras, hace una propuesta de valor. Inmaculada, ¿cómo surgió la idea de crear este producto? ¿Existía algo similar ya en el mercado o es algo realmente diferencial? La idea parte de una simple observación, y es que a muchos niños se les encantan las aceitunas. Algunos incluso la consideran una golosina, con el añadido de ser un alimento saludable. Sin embargo, no existe en el mercado una oferta de producto adaptada a ellos en formato snack, lo que ha abierto un mundo de posibilidades en cuanto a ocasiones de consumo, destacando las meriendas en el cole, on the go, excursiones, playa... A partir de ahí, se trabaja en la búsqueda del envase idóneo, de la selección de aromas que conformarían la gama inicial a través de soft food groups, y estudios sobre preferencias del paladar infantil, a pensar también en el nombre de la marca, la identidad de los personajes, etc. Y así nace Olivarclán. A día de hoy, la única gama de productos de aceituna para niños disponible en el mercado. Es decir, un producto realmente diferencial. Estamos hablando de que vuestra gama está orientada principalmente a los niños, pero según tengo entendido, queréis involucrar a toda la familia. ¿Qué acciones vais a realizar para crear este vínculo también con los padres? Totalmente. Es algo que se tenía muy claro desde la fase embrionaria, y es que se iban a establecer dos vías de comunicación. Una con los niños, que son los consumidores del producto, y otra con los padres, abuelos, cuidadores. En definitiva, los que se encuentran cada día con el dilema de elegir qué snack saludable dan a sus hijos sin tener que convencernos. Este producto se convierte así en una opción más disponible para ellos. Es una marca que fomentará además valores como la amistad, el cuidado de la naturaleza, de unos mismos a través de la nutrición y el ejercicio físico, y para ello nos valdremos de los personajes del clan. Mar, Itzi, Chucky Berry. Pues un producto saludable que convence a padres y a niños. Muchas gracias Inmaculada por respondernos y mucho éxito con vuestro lanzamiento. Muchas gracias, Ana. Llegar a este punto ya nos orgullece enormemente. Gracias. 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 Gracias.